¿Qué es la Universidad Nacional de Trujillo? ¿Qué es la Universidad Nacional de Trujillo? La Universidad Nacional de Trujillo es la Universidad Nacional de Trujillo, arte y cultura para todos. Me refiero a nuestra amiga, muy amante de Huanchaco, muy amante de nuestra Madre Santísima, de ella hacia atrás, toda su familia. Les presento a Mónica Córdoba Centurión. Gracias Antonio, muy buenas noches a todos ustedes. Es realmente un honor estar nuevamente ante Asistencia Huanchaquera, invitados también de Trujillo, porque creo que esta noche lo que tenemos todos en común es el deseo de conocer más sobre la Virgen, más sobre parte de la historia que nos une a Huanchaco y a Trujillo, y lo vamos a ver incluso con algunos documentos que he escaneado, porque eso reafirma nuestra identidad conjunta. Ya no se trata solamente de una identidad exclusivamente huanchaquera, sino que vamos a ir viendo en la historia cómo por fe nos hemos unido y cómo por fe, si se puede decir, la ciudad hispana nueva se une, gracias a la Virgen, con la población originaria de esta zona, de esta tierra. Y juntos hemos caminado ya en su celebración más de 300 años. Entonces, bueno, mi tema, como ven, es hablar básicamente sobre la Virgen, explicar qué es una imagen candelaria. Hay que hacer, me pareció apropiado, hacer un pequeño resumen muy breve antes de llegar a la Virgen del Socorro, sobre qué es la candelaria, cómo se origina esta idea y cómo se origina incluso la devoción a la Virgen María. Porque una vez que pasó la pasión de Cristo, hubo la resurrección, se fue a los cielos y la doctrina cristiana empezó a extenderse, ustedes saben que los apóstoles fueron enviados a transmitir el mensaje, la Virgen María oficialmente no era reconocida como alguien que merecía un homenaje por haber sido la madre. No oficialmente, se le rendía un tributo y unos homenajes a nivel muy cerrado en las primeras comunidades cristianas, pero en la Iglesia todavía, hasta el siglo IV, V, no daba el sí de que ellas necesitaban un punto especial. Por favor, la devoción a la Virgen María. Si bien es cierto, les estaba diciendo, no hay, oficialmente, la religión cristiana ha ido avanzando, sabemos que hubo los martirios y todo en el Imperio Romano y en muchos lugares que eran perseguidos los cristianos, la Iglesia, conforme siga también organizando, ya sabemos que Constantino y hubo ya una etapa en que el mismo Imperio Romano fue cristiana, ellos no encontraban suficientes motivos para dar sí a la Virgen un espacio, darle un culto. ¿Por qué? Porque ellos decían que si aceptaban rendir culto a otra persona, que era veneración, no adoración, pero el rendir culto a otra persona, ellos argumentaban, los primeros líderes y los primeros papas, iba a desviar el cariño y la concentración en conocer la doctrina cristiana a una persona que era, al fin y al cabo, humana. No era parte de la Santísima Trinidad ni nada, era una persona como nosotros que había recibido un don especial de ser madre de Dios. Pero quienes argumentaban que sí merecía y comenzaron a estudiarse qué antecedentes había del lugar especial que tenía la Virgen María en la religión cristiana, en la doctrina, se comenzó por lo más antiguo, ¿qué nos dice la Biblia sobre el papel de María? Y se consideraron, lo que he puesto ahí como antecedentes, tres cosas importantes que la Biblia nos dice. Primero, el momento de la Anunciación. Primero, el saludo del ángel que es contundente, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ya para los concilios siguientes, dijeron que ese saludo del ángel fue suficiente para decir que María tenía un lugar privilegiado en la historia de la humanidad. porque no solamente es el alégrate, que la Biblia dice que la ruborizó, sino que la expresión, el Señor está contigo, le está diciendo, Dios está contigo, Dios te acompaña siempre. Y eso, otra persona no lo ha recibido en toda la historia de la humanidad. Eso la coloca como una persona que está de un modo especial en la consideración en la Santísima Trinidad. Dios está con ella siempre. El segundo punto que los primeros papas, ya cuando se estaban estudiando, que se cumplieron los honores a la Virgen, es el saludo de su primo Isabel, que también le dijo unas frases muy contundentes. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu seno, feliz la que ha creído. Así como el ángel, de todo su saludo, la última frase, Dios está contigo, es lo que los papas se fijaron que eso le da un lugar privilegiado. La última frase de la prima Isabel, feliz la que ha creído, está contundente de su saludo. Porque le está diciendo, ese mensaje sabemos en la Biblia, se lo dice porque el Espíritu Santo la llena, a la prima Isabel. Es unas palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Al decirle, feliz la que ha creído, le está diciendo, eres dichosa porque tienes fe. Le está reconociendo el poder de su fe, y eso la está poniendo María también, ya dicha por una humana, en un lugar especial. Primero el ángel, Dios está con ella. Ahora su prima, feliz tú porque has creído, porque tienes una fe que te va a salvar. Y el tercer mensaje que yo he querido destacar, porque hay muchos más en la Biblia, pero este les pareció muy bonito. El mensaje final que Dios, el mismo Jesús, le dice en su pasión. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Le asigna a María la función, o el rol determinante, que va a desempeñar en la Iglesia. El de ser madre de todas nosotras, aparentemente, o biológicamente, madre de Cristo sí, pero Él le da la función. Vas a ser madre de toda la humanidad. Entonces, por esas tres frases, o tres saludos, o tres frases expresadas en la Biblia, que son tan fuertes, que tienen una mención tan profunda, una significación muy elevada, es que finalmente, en el concilio de Éfeso, en el año 431, se reconoce que sí, la Virgen María necesitaba un culto especial, y se acepta que ese culto no era adoración, sino no tenía por qué confundirse con la adoración, ni los cultos y los rituales que hacemos a Dios, o a la Santísima Trinidad, a cualquiera de las personas, sino que la Virgen merecía un culto especial, una veneración, porque era privilegiada por muchos motivos, y habían sido mencionados esos motivos en la Biblia. Ni siquiera nos estábamos refiriendo, o los papas no se referían, a que era ya devoción solamente popular. La Biblia, que al final es lo que nos guía, tiene los mensajes muy claros, y define que el Virgen sí merece un lugar especial en la ritualidad católica, sobre todo. Se considera, bueno, acá tenemos la pared, no está muy clara, esta es también considerada una prueba, es un fresco en una catacumba romana, una de las catacumbas que la llaman también la capilla cistina, la catacumba de Cristina, está repleta, son tumbas de los primeros cristianos, de la primera comunidad cristiana, y son tumbas que están llenas de frescos, de dibujos, de diferentes momentos del Antiguo y del Nuevo Testamento. En de esos frescos, acá lamento, no sé si se llega a ver, aparece una señora que tiene a la altura de su cintura un niño. Acá está la señora, hay una pequeña oriola, incluso alrededor de la señora, y el niño está acá, ahí está la cabecita del niño. Acá hay un señor que está señalando con un dedo. Más no se ve, ustedes se imaginan, es una catacumba de comienzos del primer milenio, de la era cristiana. Aparentemente, es la Virgen María con el niño recibiendo la adoración de los Reyes Magos. Entonces, esta prueba también fue muy contundente para el concilio de Éfeso en el año 431, para asumir que la Virgen de por sí ya las comunidades cristianas le daban un lugar especial y un homenaje especial. En una tumba de primeros cristianos no es tumba o no es una catacumba de mártires, de perseguidos, sino se sabe que ese espacio que se llama Catacumba de Priscila porque perteneció a una romana que se llamó Priscila, fue donado a los primeros cristianos porque como era una comunidad despreciada, casi payas eran los cristianos en la cultura romana, ellos no tenían donde enterrar a sus muertos, no tenían donde ni siquiera reunirse libremente. Entonces esta señora Priscila les dona ese terreno y ellos lo escogieron como un lugar para enterrar a sus muertos con una serie de frescos que recordaban diferentes escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento. En el Concilio Vaticano II, ya en el siglo XX, ellos han reafirmado lo que por siglos se ha venido ya diciendo y comenzaron a salir los dogmas cristianos de que María sí tenía un lugar, debía tener un lugar preferencial en la ritualidad católica y el Concilio Vaticano II estableció María es venerada con amor especial porque está unida a la voz salvadora de su hijo, de Jesús, y eso la coloca por encima de los ángeles y del resto de hombres. Entonces el Concilio simplemente reafirmó que María sí merece siempre un lugar especial en nuestros restos, en nuestra ritualidad, en nuestra liturgia, porque está sobre cualquiera de los hombres, está encima de los hombres y de los ángeles. Lo siguiente, por favor. Las advocaciones marianas que dan lugar a la Candelaria. Aquí en ese puesto, la palabra advocación viene del latín advocatio o advocare que significa invocar. Invocar, según la RAE, la Academia de la Lengua, dice colocar también bajo la protección de alguien especial, alguien santo o divino, a una comunidad, a una institución e incluso adoptar ese nombre. Eso significa advocación. Para el caso de la Virgen, comenzaron a surgir diferentes nombres alrededor del mundo. Ya estamos hablando siglo V de la era cristiana. Obviamente, la religión católica ya se está extendiendo. Ya están los concilios, ya hay comunidades católicas más allá de Roma. En la misma Jerusalén ya había una comunidad católica. Entonces, comienza a estar expandiéndose todo el mensaje de los apóstoles. Y la Virgen comienza desde entonces a adoptar diferentes nombres. Y eso es lo que la Iglesia ya va clasificando como advocaciones. Las advocaciones o los nombres que le asignamos a la Virgen están siempre vinculados de repente a un milagro, a una zona geográfica o está vinculado a un momento especial de la vida de la Virgen. Entre esas advocaciones que se refieren a un momento especial de la vida de la Virgen, por ejemplo, tenemos la advocación de la Virgen de la Asunción, que es una advocación en el momento que la Virgen está subiendo los cielos. La Candelaria es una advocación que se refiere al momento de la Virgen en que se va a purificar. ¿Por qué ella se purifica? En el Antiguo Testamento Moisés había dejado en claro que una mujer que daba a luz quedaba impura. Quedaba impura por los primeros siete días porque iba a tener un periodo durante esos siete días después de dar a luz. Al octavo día tenía que circuncidar a su niño si era varón y tenía que esperar 33 días más para limpiarse ella, como haciendo una ofrenda en el templo a la vez que presentaba a su niño a varón. Si la niña si ella había dado a luz a una bebé mujercita no se presentaba al templo pero el varón sí. Entonces los primeros siete días que daban lugar a la circuncisión del niño más los 33 días desde el nacimiento se juntan 40 días. Oficialmente en el día 40 es la purificación de la Virgen esa es la Candelaria porque ella presenta al niño en el templo y hay una revelación si ustedes recuerdan el pasaje en la Biblia el anciano Simeón reconoce al niño él reconoce que era el salvador y le dice a Dios que ya se lo podía llevar tranquilo porque Dios el Espíritu Santo le había advertido que no iba a morir sin antes ver al salvador del mundo y el anciano lo reconoce. Entonces la Candelaria bueno vamos a ver cómo adopta el nombre de Candelaria pero primero es la fiesta de la purificación de la Virgen cumpliendo los 40 días ahí les he puesto un retrato una pintura muy linda porque se ve a San José que está llevando dos tórcolas el proceso la ceremonia de la purificación está establecido en el Levítico como lo repito Dios le indica a Moisés que esa purificación toda mujer además de presentar a su hijo varón tenía que ofrecer un cordero más una tórcola pero si la señora era muy pobre y no podía presentar un cordero de un año podía presentar dos tórtolas entonces se sabe que la Virgen por su condición humilde con San José presentaron dos tórtolas que están ahí en ese retrato en esa pintura y ahí vemos al anciano Simeón que está reconociendo al niño como el salvador le está hablando bueno la Candelaria la celebración de los 40 días es una celebración muy especial porque es una es una fiesta auténticamente mariana es una fiesta de la Virgen con su hijo además de la Navidad son las dos fiestas marianas donde ella está íntimamente unida a su hijo son los dos protagonistas uno con el otro y se dice Candelaria porque ella al presentarlo al templo está presentando la luz del mundo al salvador que va a iluminar con su mensaje cuando crezca a todo el planeta a toda la humanidad y ella es la portadora por eso en las imágenes de Candelaria ella lleva una vela porque ella llevó a su hijo al templo ella trajo ella portó la luz divina al resto del mundo lo presentaron en el templo esta fiesta de la Candelaria o de la purificación hacia el siglo IV ya se comenzó se tiene conocimiento que ya se empieza a celebrar en Europa Oriental en la zona bizantina donde comienza y en Jerusalén conforme va extendiéndose llegó a Roma hacia el siglo V y en Roma se hacía una peregrinación en la noche entre el primero de febrero y el 2 de febrero en la amanecida del 2 de febrero salían los sacerdotes con velas como era todavía madrugada era todo de noche salían con velas encendidas hacia la basílica Santa María la Mayor Santa María la Mayor después de la de la basílica de San Pedro hay cuatro basílicas muy importantes en Roma Santa María la Mayor es la consagrada a la Virgen María es la más importante de las basílicas consagradas a la Virgen en Roma y tiene así como hemos estado viendo con la exposición de Iván de que mucho se relaciona la historia con la devoción en Santa María la Mayor tenemos la la digamos el detalle de que todo el techo de la basílica está recubierto de oro y los guías ahí cuando uno va de visita indican que ese es el oro traído de Sudamérica está en Italia fue donación de los reyes de España que ustedes saben eran muy católicos tenían un acuerdo con el Papa del Vaticano de ahí que salieron hasta las buras alejandrinas y como una muestra de repente de gratitud por el nuevo continente americano que tenían ellos donaron toda la cobertura de oro que hay en Santa María la Mayor es una iglesia muy rica ahí se guarda también la reliquia del PCV está en una en una urna de vidrio como en forma de barquito y dentro están las astillas del PCV bueno hay muchas reliquias realmente en diferentes basílicas en Roma pero les repito Santa María la Mayor era la peregrinación dentro de Roma de los sacerdotes en procesión con velas porque era antes de la aurora era en plena noche todavía y ahí viene la tradición de encender velas en las misas de las candelarias ahora encendemos todos velas así sea mesa de día o de noche siempre estamos encendiendo velas y los sacerdotes y los sacerdotes el oficiante bendice las velas esas velas hay una costumbre que tal lo menciono se ha perdido esas velas benditas o bendecidas son sacramentales en los siglos pasados las velas las familias las guardaron y el hecho de tener un sacramental indica que yo tengo un objeto de veneración que puedo encenderlo en un momento de aprieto de angustia o las familias incluso acostumbraban encender esa vela de la candelaria cuando tenían a un familiar agonizando porque es un sacramental es como el agua bendita que es también un sacramental esa costumbre se ha perdido pero así se inició la candelaria bendiciendo las velas y guardándolas cada familia porque eran sacramentales siguiente por favor ahora como comienza a expandirse la devoción la imagen que están viendo en el centro es la primera candelaria la verdadera la imagen de la candelaria aparece un 2 de febrero en la isla de Tenerife ahí es el origen de la devoción apareció de pronto este tallado a unos nativos la isla de Tenerife en el año 1300 está en duda entre 1392 y 1398 aparece la imagen de madera de la nada a unos nativos todavía no era territorio español no estaba conquistado era una isla de nativos autóctonos entonces de pronto estos pastores estaban arriando su ganado y el ganado como siempre cuando hay una cosa sobrenatural se detiene no avanza los pastores no veían por qué no avanzaba o sea algo sucedía que los animales no querían avanzar empalados no daban un paso más ellos comenzaron a buscar qué sucedía qué estaba impidiendo el paso del ganado y como es isla cerca al mar más allá de un barranco donde el ganado tenía que entrar encontraron la talla de madera de la vid ellos vieron es pequeña de un metro dicen aproximadamente y vieron que se trataba de una mujer y ellos en su cultura estaban prohibidos de hablar con una mujer a solas que estuviera ahí pues en total aislamiento comenzaron a hacerle señas a decirle que por favor se retirara que ellos tenían que avanzar con su ganado y la imagen pues nada de nada no pues era una madera era una talla de madera no iba a reaccionar entonces cuenta ya la leyenda de que eran dos pastores uno quiso con su mano hacerle señas arrojarle algo y la mano se le quedó tiesa se quedó inmóvil y le comenzó a doler entonces al ver eso el otro si sacó su puñal y dijo no pues acá voy a quitar el estorbo y que deje avanzar a mis animales en lo que se acercó a apuñalar a la imagen la leyenda dice que no se sabe cómo terminó el apuñalado en sus dedos comenzó a sangrar a eso los dos pastores se han asustado y han ido al jefe de latín al jefe de indígena y el jefe indígena bueno algo pasará vamos a ir todos con sus consejeros todos a ver qué sucede con la imagen dicen de que la leyenda de que el jefe también se quedó un poco impresionado porque o sea veía que estaban a distancia nadie se atrevía a acercarse como les digo a una mujer tenían prohibido acercarse cuando estaba sola entonces lo que hizo el jefe muy vivo parece que vive esa criolla le dijo vayan ustedes dos y carguenla quítenla de ahí ¿no? delante de todos dicen la tradición popular ambos sanaron el que se había cortado con el cuchillo dejó de sangrar se sanó su herida y el otro campesino que no podía mover la mano se curaron los dos a eso el jefe de la tribu dijo no esta imagen tiene un poder sobrenatural la vamos a llevar a su palacio vamos a guardarla a tenerle una consideración especial y él se ofreció a cargarla pero por el peso no pudo no pudo llegar avanzar mucho dice que se tuvo que detener en un momento y pidió auxilio pidió socorro eso ha quedado en la tradición de Tenerife que en esa en donde estuvo la talla inicialmente hay una cruz hasta la fecha marcando el lugar donde apareció pero donde el jefe nativo no pudo ya cargar con la imagen y pidió ayuda ahí se ha levantado ya una primera iglesia que se llama iglesia del socorro vamos a ver que hay muchas mucha familiaridad entre esta primera candelaria como celebran allá en Tenerife a una virgen del socorro que es aparte y muy parecido a la celebración que hay acá bueno entonces una vez que pasaron estamos hablando de 1392 cuando apareció la talla ya para 1500 y tanto cuando la la isla de Tenerife ya fue conquistada por los españoles uno de los nativos que habían llevado a los españoles niños y lo habían adoctrinado ya en las creencias católicas él fue el que instruyó que se trataba de una imagen de la madre de Dios que había que ponerle en un sitio especial y rendirle pues un culto especial entonces así es como ya los mismos nativos sometidos también se van adoctrinando esta imagen fue trasladada a una especie de caverna rocosa natural que existe en la misma isla y se se creó el santuario inicial de esta virgen y ya para los 1530 20 o 30 pasó a manos de la orden dominica que estaba ahí evangelizando en la en el mar perdón en la isla como es así que algo tan propio de Tenerife de Islas Canarias llega hasta acá ya estamos hablando de 1520 1530 los dominicos ya están a cargo de esa devoción y estamos hablando de los años en que ya los españoles estaban viniendo al continente americano entonces ¿por qué la devoción de la candelaria está distribuida les voy a leer todos los países donde hay candelarias porque la isla de Tenerife era el último punto español que los los españoles de la redundancia veían y pisaban antes de embarcarse en el pacífico ya y perderse por meses dos, tres, cuatro meses hasta llegar a Mérida es por eso que su última devoción su última soración es a una imagen de la Virgen María era la Candelaria en Tenerife y es por eso presumiblemente que los diferentes puntos que ocuparon los españoles o sea el último recuerdo el primero que tenían en América era la Virgen Candelaria de Tenerife esta imagen que ven acá que ven que es igualita a la otra es la medalla de Hernán Cortés él llevaba una medalla de la Candelaria cuando conquistó México entonces imagínense ustedes la devoción que esta imagen siempre ha tenido entre los españoles y por eso tenemos veneración Candelaria en Argentina Bolivia donde es muy importante la Virgen de Copacabana ustedes pueden buscar es Candelaria es de la de mayor peso acá en América del Sur hay en Chile en Colombia Medellín cuando se fundó tuvo diferentes nombres pero uno de los nombres originales fue Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín también hay calendario acá en Perú en Ecuador en El Salvador en República Dominicana Nicaragua Cuba México y diferentes ciudades de Estados Unidos la devoción por la Virgen de la Candelaria es la segunda más importante en América después de la Virgen de Guadalupe porque claro la Virgen de Guadalupe pesa mucho porque se trata de una aparición acá simplemente es diferente el efecto porque acá estamos hablando de una devoción de la devoción de una imagen y ¿cuáles son las simbologías que ya conocemos básicamente? en una mano lleva al niño Jesús el niño Jesús siempre va a tener las palomitas en sus manos y en la otra mano lleva su vela en el caso de la imagen original de Tenerife como ustedes pueden ver ella lleva la vela en la mano izquierda y el niño en la mano derecha ese es un caso excepcional no se sabe por qué todas las candelarias que han venido a América es al revés en la mano en la mano izquierda llevan al niño y en la derecha llevan a la vela este es el caso excepcional la primera se supone que todos deberían haber replicado esa primera talla pero sucedió al revés y como vemos la medalla de Cortés es idéntica es totalmente exacta a la imagen que tenían en Tenerife la siguiente por favor ahora bien bueno no se ve el título completo llegamos a la Virgen del Socorro de Huanchaco nosotros ustedes saben ya que de la Virgen del Socorro todo lo que es por tradición oral no se ha hecho un registro escrito del momento exacto de su llegada ni de las circunstancias Fray Alonso Descarcela no lo dejó por escrito los cronistas han recogido otros datos que ya vamos a ver pero la descripción del momento en que llegan las circunstancias y la fecha exacta realmente no hay no existe eso se trata de una imagen candelaria su niño el niño tiene su canastita también en esa canastita deberían existir las palomitas o las tórtolas originales y la Virgen trae su venita en la otra mano en la versión oral ya sabemos dice que llegó el 2 de febrero de 1537 como regalo del rey Carlos I al pedido de Fray Alonso Descarcena que era el evangelizador franciscano a cargo de esta zona del antiguo imperio tsumura Fray Alonso Descarcena era franciscano y la orden franciscana dicen algunos estudiosos que estuvo acá desde el año 1531 incluso antes de que llegara Pizarra son también versiones por acá por allá que se cruzan porque hay otros documentos que dicen que no que llegaron en 1532 y otros que llegaron en 1533 incluso pero un año dos años por ahí están los franciscanos al parecer podrían haber llegado incluso antes que los dominicos acá al Perú eso es un poco la sospecha que se tiene también la versión oral nos dice que se cree que es modelo su rostro ha sido tallado a partir del rostro de la reina de la reina Juan a la loca también sabemos que una vez que llegó ya a orillas se levantó una ermita a nivel bajo a nivel del suelo que me han dicho es el local que está cerca de la comisaría me parece esa ermita se levantó ahí estuvo custodiada la virgen por un tiempo para que tuviera acceso fácil a los a los nativos habitantes de Huanchaco que eran paganos la versión oral dice que Fray Alonso de Escarcena pide ayuda de que se le envíe esta imagen porque no podía más con el paganismo acá no podía convencer a los nativos que dejaran de adorar a los frutos marinos a los peces a los fenómenos naturales y se inclinaran a asumir la devoción pues cristiana de que hubo un salvador y hubo una madre de ese salvador etcétera etcétera bueno se levantó la ermita y también nos dice la versión oral que varias veces la virgen se estapó y se iba a la zona rocosa que llaman ahorita el cerrito de la virgen que es una especie de cueva también miren lo parecido a lo de Tenerife había una cueva y que ahí la encontraban a la virgen y a veces hasta lavando los pañales del niño Jesús entonces la interpretación que se dio es que la virgen quería que su santuario o su centro de oración sea en parte elevada en una parte alta y no a nivel del playa es así como por sigletismo como dijo Iván o por poner realmente para luchar de una manera más contundente contra el paganismo se escogió la parte más elevada que está cercana a la playa para levantar el santuario y justamente sobre ese montículo que había sido una huaca que había sido también cementerio hay cuerpos ahí enterrados prehispánicos y de esta manera también era un lugar ideal porque ese montículo podía ser visto desde cualquier punto de la población desde abajo y cuando salían a pescar los huachaqueros antiguos la podían ver en cualquier momento entonces era una manera de recordar que siempre la virgen iba a estar cuidándolos y cuidando toda la población la descripción acá les he copiado la descripción que el padre Benítez hizo de la virgen cuando envió el expediente en 1970 a Roma solicitando la coronación canónica el padre lo que envió al papa decía es una obra acabada de arte con dulce y tierna expresión de madre sus ojos de cristal fino y antiguísimo tienen una alegre y amplia mirada como si con ella quisieran acoger a tantos hijos suyos sus brazos que terminan en manos son de rayadura delicada el derecho sostiene siempre una canastita de oro y el izquierdo el niño Jesús que representa pequeña edad infantil una risada cabellera de color negro resbala por sus hombros ciñe su cabeza una corona riquísima viste túnica color rojo y manto azul de terciopelo bordado con flores de hilo de oro y alto relieve de gran valor la peana que la sostiene está guarnecida de plata con artísticas labores en alto relieve tipo colonial el aspecto general de la imagen es extraordinariamente impresionante y atractivo inspira y despierta profunda emoción y ambiente espiritual mariano así la describió el padre Benítez al tallado que tenemos de la virgen de Socorro y sobre el niño dijo es una verdadera obra de arte mide 70 centímetros y está en posición de sentado en el brazo izquierdo de la imagen tiene una expresión muy infantil y con una sonrisa natural en la boquita entreabierta se ve a la perfección de la dentadura de madera finísima así describió el padre y bueno en el primer la primera línea que no se ve el padre decía que medía un metro 38 pero en el libro de Gabriel Prieto él dice que mide un metro 20 y que está hecha de madera de caoba ambos y bueno es tanto la virgen